¿Aquí se oye o tengo que acercarme? No, está aquí. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar aquí con el doctor Tena. Si tienen preguntas, por favor utilice la opción de levantar la mano. Y yo inicio aquí con la primera pregunta. Profe, no sé mucho que yo aquí. ¿Cómo va el viaje? ¿Cómo llega el equipo para el partido de mañana contra la selección de Honduras? Sí, ¿qué tal? Buenos días para todos, ¿no? ¿Llega bien? Llega bien con un poco de revancha porque creo que el partido contra Colombia hicimos un buen primer tiempo, pero el segundo tiempo nos costó más. Y claro, con un equipo como el colombiano, todo se nos complicó. Nos dolió el resultado, por supuesto. Muy agradecido con la gente que nos apoyó, que llenó el estadio en New Jersey. Después, ¿el viaje bien? Estamos bien, estamos listos para entrenar y para sacarlo la espina contra Honduras mañana aquí en Houston. Con Manuel. Manuel, adelante. Buenas tardes. Buenos días, perdón, profesor. Buenos días. Sacarse la espina, menciona usted, contra la selección de Honduras. Es decir, que hará un juego de una propuesta altamente ofensiva para enfrentar al combinado nacional a los hondureños. Sí, sí, una una propuesta como la que hemos hecho en los últimos partidos. Obviamente, con Colombia es diferente porque sabemos que Colombia hombre por hombre tenemos que reconocer que es mejor que nosotros y creemos que contra Honduras es un partido parejo, que hombre por hombre es del mismo nivel, que nos conocemos en general bien, muchos partidos de con CACAF jugados. Entonces, sí, yo creo que tanto Honduras como Guatemala vamos a hacer una propuesta mucho más ofensiva. Me refiero a que Honduras también jugó contra Argentina y obviamente también es un planteamiento diferente, ¿no? No he visto el video todavía pero sí me enteré que hicieron una marca personal sobre Messi, por ejemplo, que eso no van a hacer ahora con ningún jugador nuestro y saldrán a atacar como también lo haremos nosotros. Creo que dará como resultado un buen partido, ¿no? Donde se vea un buen espectáculo, un buen fútbol y que nos sirva tanto a Diego Vázquez como a un servidor para sacar conclusiones. Gracias. Seguimos con Jorge Fermán. Adelante, Jorge. Buenos días, profesor Tena. Le saluda Jorge Fermán de Deportes Televisentro de Honduras. Buenos días, Jorge. Un gusto saludarle. Profe, con sus años de conocimiento del fútbol de nuestra área, ¿qué valoración me puede dar acerca del fútbol hondureño en relación a lo que conocía, digamos, de la última década a lo que actualmente está presentando y luego de ser una selección que quedó última en la eliminatoria rumbo a Qatar? ¿Qué concepto tiene el fútbol hondureño usted hoy a horas para enfrentarla por primera vez en este camino, en este nuevo proceso en el que usted lidera en Guatemala? Gracias. Lo veo muy parejo en cuanto al guatemalteco. Dos equipos que quieren crecer, que quieren hacer las cosas serias. Realmente, la historia de Honduras es mucho mayor en cuanto a Juegos Olímpicos y en cuanto a Mundiales. Pero en Guatemala queremos crecer y queremos ir por primera vez a un Mundial. pero hemos visto partidos de Motagua, Comunicaciones, por ejemplo, y se ven partidos muy buenos, muy parejos, muy intensos. Creo que Honduras ha producido jugadores muy buenos desde el Mundial 82. A la fecha van sacando jugadores muy buenos. Sí, fue extraño que quedara último en la eliminatoria anterior porque siempre Honduras peleaba por calificarlo, incluso lo lograba. Pero, insisto, es un fútbol parejo con el de Guatemala y los dos queremos crecer y los dos queremos buscar jugadores, sobre todo en los Estados Unidos, con raíces guatemaltecas, hondureñas. Y ya vamos poco a poco. Insisto, creo que mañana se va a ver un muy buen partido. Seguimos con Gerardo Pustillo. Adelante, Gerardo. Sí, buen día, profesor Tena. Les saluda. Buen día. Pasión HN, de Honduras. Ayer conversando con Joseph Rosales, jugador del Minnesota, de la selección de Honduras, nos dice que sin intención de ser grosero, él considera que el fútbol de Honduras es muy superior al de Guatemala. ¿Cómo toman ustedes esto? Por lo que he escuchado, lo mira muy igual o sí cree que en historia y en fútbol es más Honduras. Saludos. No, en historia, indudablemente, Honduras ha sido mucho más. Ha ido más mundiales, en Juegos Olímpicos, ha tenido muy, muy buenas competencias, lo ha hecho muy bien, si históricamente es mejor. Yo hoy siento que a nivel de selecciones, incluso de equipos, vuelvo a citar, Comunicaciones le ganó a Motaguas hace poco tiempo. A nivel de selecciones lo veo muy parejo. Sí, históricamente, el fútbol de Honduras ha sido mucho mejor que el de Guatemala, en eso tiene toda la razón. ¿No? Continuemos con Otto Calindo, adelante. Gracias, buenos días, profetera, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. ¿Qué onda, Otto? ¿Cómo andas? Todo bien, gracias, profe. ¿No vas a venir o qué? Estamos en esto. Profe, históricamente, hace muchos años no nos gana Honduras, a pesar de que se hable que hay favoritismo, pues ya tienen aproximadamente 11 años de no podernos ganar. De hecho, el último amistoso les ganamos y en la Copa un CAF también. Pero hablando de Guatemala, que es lo que nos interesa a nosotros en la prensa nacional, ¿qué cambios se dispone, profe, para el partido ante Honduras, conociendo que obviamente hay desgaste de los ecuadores que jugaron ante Colombia y cuáles podrían ser las variantes que podrían presentarse mañana ante Honduras? Sí, Otto, gracias. Pocos cambios. Queremos ir dándole forma, si hay algunos jugadores que terminaron muy cansados, otros que queremos ver, pero lo que queremos es poner un equipo muy fuerte y darle alegría a nuestros aficionados acá en Houston y obviamente a todos los de Guatemala por el televisor. Queremos hacer un muy buen partido y dar una fuerte pelea, así que pues con lo mejor que tengamos, sí, si alguno tiene alguna molestia o algún cansancio excesivo, pues sí, habrá que descansarlo, tampoco queremos practicar a los jugadores demás, pero no serán muchos los cambios en referencia al partido anterior. Gracias, seguimos con Diego Reyes. Diego, adelante. Buenos días, profesor, Diego Reyes para Mis horas Unidas Digital. Me gustaría preguntarle por el caso de Arquímedes Ordóñez. Quimi tuvo minutos en el partido contra Colombia, entró en los últimos cinco, ya con un partido tal vez un tanto resuelto. No sé si habrá oportunidad para ver a Arquímedes que fue una de las figuras en el Premio Mundial Sub-20 y que la afición tiene como muchas ganas de observarlo y si le gustaría enviar un mensaje también al pueblo guatemalteco que estuvo muy pendiente del partido y que espera un buen clásico contra Honduras. Sí, gracias, buenos días, Diego, sí, sí es probable que juegue el Quimi, más tiempo ahora obviamente del que jugó el otro día. Es un juego que tenemos que ir llevando poco a poco pero es evidente que tiene una gran calidad. Sí, agradecer todo el apoyo que la gente de Guatemala nos dio en New Jersey. La verdad que como se oyó el himno nacional ahí fue extraordinario, fue emocionante y cómo nos apoyó a pesar de ir con el marcador en contra, la verdad que siempre apoyando durante todo el tiempo. Festejó muchísimo el gol de Guatemala de Óscar Santís a pesar de que ya el partido estaba resuelto. Bien, la verdad, extraordinaria la afición, ojalá que acá en Houston nos apoyen igual, pero bien, un saludo allá a toda la gente en Guatemala que también nos ha tratado y que tanto nos ha apoyado. Llegamos con Gerardo Bustillo, adelante Gerardo. Profe, nuevamente, Guatemala mañana saldrá a proponer por lo que lo estoy escuchando, así que invita a la gente que mañana va a ser un espectáculo porque Honduras también saldrá a proponer según lo que nos dicen los jugadores de la selección que ha traído. ¿Mañana será un partido de tú a tú, cree de igual y igual y de ataque de ambas selecciones? Sí, sí, yo creo que así lo visualizo, así me lo imagino, porque eso vamos a hacer nosotros, eso está bien cierto y también sé que Honduras lo va a hacer. Yo insisto, veo fuerzas muy niveladas y entonces uno tiene que salir a jugar tú por tú a Toma y Daca y a ver qué tal y a seguir probando situaciones, pero queremos buscar variantes en ataque y tenemos que ponerlas en práctica, que mejor que sea con otro equipo fuerte como Honduras y creo que se va a ver muy buen partido, ojalá que la gente responda, ojalá que se den el estadio como se llenó el de New Jersey que realmente fue extraordinario, sabemos que van a ver un buen partido, eso está garantizado, por lo menos que jugaremos con toda seriedad y con toda intensidad y con toda la determinación de ganar el juego. Tenemos tiempo para dos más, seguimos con Ronel, adelante. Profesor, ¿me escucha? Sí señor, adelante, buenos días. Buenos días, le saluda Ronald Mota, Marca Sports Guatemala. Tengo dos preguntas, la primera, ya ahorita con la cabeza en frío, después de ese primer tiempo ante Colombia, exactamente qué sensaciones o qué buenas cosas le dejó la selección de ese enfrentamiento y segundo, hablando específicamente de la portería, ¿se irá Nicolás Jaén defendiendo la portería contra Honduras o tendrá la oportunidad Ricardo Jerez? Muchas gracias. Sí, contra Colombia lo hemos conectado el primer tiempo, la verdad me pareció muy bueno, teniendo en cuenta lo que es el equipo colombiano, que son el kings del ranking FIFA y eso, el equipo se comportó con mucho orden, pero mucha intensidad, mucha personalidad, creo que le costaba mucho a Colombia hacernos daño, el segundo tiempo sí, creo que Colombia tuvo mucha más facilidad, se encontró más espacios para jugar, ellos hacían cambios además, que entraban jugadores mucho más rápidos, que nos iban complicando más, pero en general quedamos contentos con el primer tiempo, no así con el segundo, y en la portería está ahí todavía la duda, si sigue Nicolás Hagen o juega Ricardo Jerez, creo que tenemos dos extraordinarios arqueros del mismo nivel y creo que ahí no tenemos problemas, es donde mejor estamos cubiertos, vamos a terminar aquí con Manuel Felicia, Manuel adelante, sí, profe, tomando en cuenta la estadística que se maneja desde la última década que prácticamente no le gana Honduras a Guatemala, ¿se siente presionado, siente que llega como favorito tomando en cuenta eso que se menciona para llevar la voz cantante en el juego y mantener esa hegemonía? No, no, ni sabía esos datos que ahora ustedes me están diciendo que bueno, pero todos los partidos son distintos y todo cambia muy rápido en todo esto, yo insisto lo veo muy parejo y entonces creo que a nivel de fuerzas pues tenemos que atacar y buscar goles y buscar espectáculo, cuando uno juega contra equipos como Colombia obviamente tiene que hacer una estrategia diferente de la misma forma que Honduras la hizo al jugar contra Argentina pero Honduras y Guatemala es un partido parejo y creo que los dos equipos saldremos a proponer y atacar y a buscar variantes en ofensiva. Gracias por acompañarnos todos como se tienen el video de este poder de defensa disponible más tarde. Tengan un buen día.